¡Suscríbete! ¿Cómo es su nombre, caballero? En este momento, con orden de registro de allanamiento, ordenado por el fiscal 52 local, se ordena el allanamiento a este inmueble, piso 16 apartamentos C. ¿Sí? Igualmente, lo notifico de una orden de captura emanada por el juzgado noveno penal de funciones de control de garantías por el delito de extorsión agravada, orden de captura número 103. ¿Sí? ¿Me confirma su número de cédula, por favor? Bueno, señor T. Jairo, en este momento, le queda notificado el delito por el cual está siendo capturado. Tiene derecho a guardar silencio o todo lo que diga será utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado, si no tiene uno, el estado le conceder a uno. Tiene derecho a ser informado acerca de su aprehensión a un familiar suyo o, claro, que acá hay familiares suyos de los cuales se le está notificando en este momento la captura de suyo. Acaba de entender los derechos que le acaba de informar. Gracias. 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 Gracias.